Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy miércoles, 1 de noviembre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Bienvenido a nuestro canal, donde cada día compartimos un mensaje de esperanza y reflexión. Hoy, nos sumergiremos en las inspiradoras palabras del Evangelio del día, buscando guía e inspiración para nuestras vidas. Si buscas paz, consuelo o simplemente un momento de reflexión, estás en el lugar adecuado. Creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro camino. Sea cual sea tu camino o tus creencias, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Juntos, exploraremos los mensajes atemporales y universales contenidos en las Sagradas Escrituras. No te pierdas ni un solo video y forma parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y fe. Hasta la próxima, que la paz te acompañe. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 2 al 4 y 9 al 14 Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo, No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados, eran ciento cuarenta y cuatro mil, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande, que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces uno de los ancianos me preguntó. ¿Quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí. Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo. Son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Queridos hijos. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puro como él. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes, cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alegrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Las Beatitudes El sermón de la montaña, introducido por la proclamación de las Bienaventuranzas, es el programa del reino de los cielos ya presente entre nosotros. Constituyen las virtudes de Jesús. Son, según San Agustín, una regla perfecta de vida cristiana. En las Bienaventuranzas encontramos valores universales que pueden ser comprendidos y aceptados por todos. Las Bienaventuranzas son el camino concreto para transformar este mundo en un mundo de fraternidad, justicia y paz. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los bienes, siempre que se adquieran con justicia, deben poseerse y administrarse con justicia. La avaricia es contraria a la pobreza de espíritu. Dejemos que el espíritu nos dé un corazón pobre. Somos mendigos del espíritu. Bienaventurados los que lloran. Vivamos una experiencia de la misericordia divina en nuestros corazones. Dejemos que Dios enjugue nuestras lágrimas y recibamos su consuelo. Creamos que, por grandes que sean nuestros sufrimientos y dolores, la misericordia divina lo supera todo. Bienaventurados los mansos. Sabemos que la mansedumbre, la paciencia y la humildad son caminos de gloria eterna. Seamos mansos, puros y humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Nuestra hambre y sed del espíritu es de amor a Dios, que es justicia, y de amor al prójimo. Desarrollemos esta hambre espiritual, que sólo la fe sacia. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es la fuerza de nuestro corazón. ¿Cómo la anunciamos a nuestros hermanos y hermanas? Bienaventurados los limpios de corazón. ¿Crece nuestro corazón en sinceridad y rectitud hacia los demás? ¿Cultivamos un corazón sencillo? Dejemos que cobre vida en nosotros la experiencia de que somos templos del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacíficos. Nuestros valores éticos son una declaración evangélica contra las normas de una sociedad desprovista del Dios del amor. La paz esté con vosotros, nos dijo Jesús. Es un don de Dios. Somos constructores de paz. No olvidemos nunca que la paz se opone a las actitudes de guerra, agresión, conflicto y autoritarismo. Bienaventurados los que sufren persecución. Persecución, mentiras y ataques persiguen a los discípulos de Jesús. Como ayer, también hoy son perseguidos, a veces incluso por sus propias familias. ¿Es usted perseguido? La explicación está ahí. Así que aguanta. Que compartir las bienaventuranzas contribuya a vivir una vida cristiana y una comunidad de amor. Que Dios te bendiga, hermano mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero Hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.